hola hola qué tal bueno estoy terminando tu corona mira me la voy a poner para que veas vale súper delicada bueno la parte curiosa de esta corona vale que está hecha diferente a como se hace normalmente hay muchísimos tutoriales en internet donde van enganchando con cinta a la base de ratán yo llevo otro método porque si tú la ves por dentro se ve la liana natural vale queda como si fuera natural totalmente sacada de no sé si hubiera sido una planta sino que y cómo hago esto como ves estoy trabajando ahora con gizofila natural preservada vale la gizofila no está seca es no es como el bloom este está preservado trabajo con hortensias preservadas bueno esto es lo que queda porque he estado sacando las las hojitas de las flores que son unas unas hojitas preservadas vale y después trabajo con la flor de iglesia a ver te voy a mostrar porque mira la tengo que coger cada una con la alicate para que te des cuenta que no la puedo coger con la mano es hiper delicada en el sentido que es una vara muy fina entonces la tengo que tomar con esto para poder trabajar entonces que hago yo con esto yo lo que hago es poner un poco de silicona caliente entre medio de esa liana que hemos de lado el retorcido y le dado la forma y una a una se va colocando las flores sobre ese poquito de silicona vale se pone la flor y para que no se vea ese pegamento y quede todo muy bien acabado sobre él se pone una hojita de esta flor de liana de esta flor de hortensia perdón sobre la liana entonces que consigo así que la composición la hago de forma uniforme siempre repitiendo el mismo patrón vale para que quede todo parejo pero la corona por dentro por dentro se ve la liana o sea no se ve ninguna yo podría enganchar todo con un poco de tape y de este lado quedaría precioso pero por dentro queda horroroso esos pegotes de tape que a mí no me gusta a mí me gusta que quede algo totalmente natural como no como el efecto mismamente que va a dar al ponerla no de ese efecto que es algo natural y hiper delicado bueno y sólo lo consigo de esta forma poniendo una gotita de silicona caliente uniendo cada detalle rematando con esta hojita y así todo el contorno es un trabajo muy laborioso como ves porque hay que ir a hacerlo haciéndolo de forma meticulosa y de a poco para que quede como si fuera natural totalmente natural y que por dentro se vea esta liana que es preciosa el efecto no y bueno así es esta esta corona al mismo tiempo estoy terminando aquí el esto va a ser el nido vale tengo que ponerle todo el musgo blanco y perdón musgo verde aquí aquí tengo la cinta que está enganchada la base todo esto está trabajado en liana y rata y luego va a ir el rematando no la mariposa de encaje que también está tratada para que se queden las alitas plegadas y nada lo estoy terminando ves como queda es hiper delicada esta corona es muy bonita es muy bonita un efecto muy delicado bueno ya mañana saco fotos cuando esté terminada y te las paso para que las veas simplemente te quería explicar eso que estoy en el proceso ahora mismo de determinarla bueno venga gracias por tu paciencia nos vemos mañana te paso las fotos hasta luego